¡Hola chicas y chicos! Dime tres verbos en pretérito imperfecto del indicativo. ¡Hasta luego! ¡Hola chicos! La prueba de hoy consiste en que me tenéis que contar todas las puertas y todas las ventanas que tengáis en casa. ¿Vale? ¡Preparados, listos, ya! ¡Hola chicos y chicas! Vamos con el trabalenguas para niños de cuarto a sexto de educación primaria. Estoy hoy de un no sé qué y un qué sé yo, qué yo qué sé. ¿Y de qué estoy hoy? Pues ya no sé ni qué sé yo. ¡Hasta la próxima! ¡Hola! Bien, la cuarta pregunta del trivial es ¿Cómo se dice en inglés? ¿Vale? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Come on, let's go, bye bye. ¿Sabrías decirme cómo se origina el viento? Muy buenas campeones, aún con nuestra pregunta de deportes. ¿Cuánto dura un partido de baloncesto? ¿Qué hora esisen? ¡Suscríbete al canal! ¡ physiifique al canal! Gracias por ver el video.